Oh, el güey no mames Trata de bloquearte lo menos ¿Sí no? Sí, venga Respira, no aguanta una respiración en ningún movimiento Si no respiras, no descansa en tus músculos, venga Respira y sientas de ligera Eso fue, muy bien Respira Acuérdate de Salmo, esa sí estaba dura Venga Controla No subas más, desde ahí haz la travesía, venga Ahí te puedes acomodar, tienes así la travesía No necesitas subir más, venga Eso, descansa Estira Eso, fuerte Bien Ahí si te clavas, descansas un poquito, venga, bien Venga Eso Todo va perfecto, Landa Respira Bien Fluido, respira Controla tu ritmo cardíaco, venga Eso, fuerte Pisa bien Junta, eso Eso Bien Acuérdate, vas cortita No la pienses Respira Eso Venga Venga, venga No la pienses Una, dos Venga, venga, venga Al vuelo, venga No Ana, dale, 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 dale Tírale, tírale Eso Mamá, iba súper bien ¿Por qué no sacaste la mano? Era al vuelo Era al vuelo, Ana Y además, ¿cuál vuelo, ve? O sea, estás ahí No hay manera de que vueles Sí, la hice No hay manera de que vueles Estás súper tensa Te traía súper corta Me diste cuerda No te fingiste Ana, no, no No sacaste la mano Era Era al intento Rayos Rayos Necesito No sé qué Es que ni siquiera lo estás intentando, Ana Hiciste todo Y no sacaste la mano O sea, si no sacas la mano ¿Cómo vas a seguir? No hay manera O sacas la mano O ya Ahí te queda Dale, no descanses tanto Dale un pegue Y vuelve a hacer lo mismo Como si fuera tu primer Tu primer Tu primer pegue Venga Eso Eso, Ana Venga, no importa Venga Eso Dale, dale, dale Saca la mano Desde ahí Venga ¿Qué? Ya ¿Tiro algo yo? Sí No sé qué rompiste Piedra Es que no se puede quitar Mira Tiene un mayor Dejala 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 La semana pasada Habían dos putas Nos dijo Chema Que la puso Güey Güey La puso Kat Ya estaba aquí Ni que me No La puso Kat Ya ves imbécil La puso Kat Güey Yo la encadenó Así que ahora La pude quitar Sí Ya que la quité Porque ahorita Se estorboca En el cuello Sí Lo pude así Güey O sea No Sí No 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 Pues es que Ahí le quedaba Más cómoda Pero a otros No Te pasa la navaja Venga Venga Dale otro Pérez No 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 Ya Ya Ay Venga Que pueda La puso Chema Sí Puta Necio Necio Ay Te estoy hablando Con mi amigo Mike Sí La ha puesto Y la ha cambiado Tres veces No bueno O cuatro veces Bueno Cuando yo vi que la estaba Teniendo por su cinta Por favor Venga Yo La puso el primero A por favor Y yo como la razón Y yo le dejé la Es que primero El Chema le puso Una cinta naranja Y luego la quitaron Y luego le puso Otra cinta naranja Y luego le puso Una cinta de metal Y luego le puso Esa cinta negra Pero todas Son sido cintas De Chema Pero no era mía La de allá La mía es nada más La tercera Y luego le puso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, ¿por qué no la ocupas? Son como 40. Porque justo en el paso que como que me da cosita y voy a caer más. Pero pues es que es parte de proyectar caerte, ya es momento. Eso sí. ¿Cómo puedes andar haciendo 11B y con miedo a volar? Venga, venga, tú puedes. A volar 20 centímetros aparte. ¿Ahorita se fue? ¿Ahorita se fue? Venga. Bien rápido en 11 minutos.